¡Bravo! 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 aunque esta vez la señal a dejarle a un presidente será el pueblo quien construya un chile bien diferente todos venganse ajuntar tenemos la puerta abierta y la unidad popular Es para todo el que quiera, echaremos fuera el cambio Y su lenguaje siniestro, con la unidad popular Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata De cambiar un presidente, será el pueblo que construya Un chileno indiferente, porque esta vez no se trata De cambiar un presidente, será el pueblo que construya Un chileno indiferente, la patria se verá grande Con su tierra liberada, porque tenemos la llave Ahora la cosa marca, nadie puede quitarnos El derecho de ser libres, y como seres humanos Podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata De cambiar un presidente, será el pueblo que construya Un chileno indiferente, porque esta vez no se trata De cambiar un presidente, será el pueblo que construya Un chileno indiferente, 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 será el pueblo que construya Gracias.